Hola, como segunda parte del vídeo de uñas acrílicas en casa, por llamarlo de alguna forma Voy a contaros lo que necesitáis y lo que no necesitáis Y creo que voy a empezar primero por lo que... bueno, un poco de todo Mi kit básico lo tengo en esta caja Y lo tengo toda en la guardilla Porque como no me dejan hacerlas en casa, porque el monómeno huele muy fuerte Aunque el monómeno que huele fuerte ya lo he acabado Entonces, lo que vais a necesitar es, evidentemente Si queréis practicar en unos deditos de estos de plástico, os lo recomiendo Porque los primeros intentos son muy, muy, muy horribles Os lo digo en serio, por muy habilidosos que sean, salen mal Pero bueno, estos ya venían el kit que conseguí, que os dije en Ebay Y ahí están, que los voy a tirar porque ya no los uso realmente Lo primero que vais a tener que comprar Bueno, lo que no tenéis que comprar Es un cosito de estos, que es el Tiger, lo venden en cualquier lado Y es eléctrico con pilas Y vienen estas brocas Y en realidad es una pulidora para uñas naturales Porque esto con uña artificial Y aparte ya se me ha acabado la pila, lo que se ve, no sé Ahora no va, justo cuando tengo que hacer el vídeo Esto con uña natural es que tiene unas revoluciones muy bajas Y estas puntas son todas para uñas naturales Y para uña artificial no va nada bien Con lo cual, por el precio que habéis gastado en esto Podéis comprar esto en Aliexpress Que viene siendo lo que es ya Un drill decente Que es el más básico Y aparte, muy importante A lo menos para mí que ocupe poco Porque lo tiene transformador Lo único que tiene es la toma de corriente Y el aparato Entonces son menos cosas, es pequeñito Y no ocupa mucho El problema que tiene esto A 7 euros me costó en Aliexpress El problema que tiene es que el alimentador de corriente Tiene un cable de 1 metro Lo cual es muy corto Y os obliga a estar muy cerca de una toma de corriente O usar alargadores Y el mecanismo es súper simple Y no tiene para decidir hacia qué sentido gira Con lo cual, siempre gira hacia el mismo lado En cuanto a revoluciones No sabría deciros cuáles son Los pueden medir Pero con la ruedita se decide Si más o menos revoluciones Y viene perfecto Tanto para uña natural Porque tiene bajas revoluciones Como para uñas difíciles Porque tiene altas Lo que sí, otro inconveniente es Que las brocas que trae son una porquería Que a lo sumo las podéis usar para uña natural Aunque el barrilete para poner las limas Este sí que lo vais a usar Y luego simplemente es comprar recambios de limas De estas En Aliexpress mismamente También Porque yo la mayoría de las compro en Aliexpress Entonces ese va a ser útil Y luego yo os recomiendo comprar Estos dos Una punta ¿Cómo se llama? Carbite Sí, creo que es Carbite Que una punta sin seguridad Porque estos va a hacer falta Hacedme caso Y una Bueno, ya tengo cerámica Porque se calienta menos De Con punta de seguridad Que se ha sido redondeada Y luego me di cuenta Que existían las de cerámica De punta así Pero bueno, da igual Y luego también Una de cerámica para cutiguas Que no tengo Pero también os recomiendo comprar Entonces ya con eso Ya tenéis todo Y estas brocas Las he comprado en Aliexpress Y salen como 4 o 5 euros Por ahí Y está muy bien Y son exactamente las mismas Que os venden en tiendas de manicura Os lo juro, eh Porque son las mismas Vale Yo en mí misma Prefiero usar Tips Y tengo esta caja Los blancos son de Andez Y los transparentes Los compro en Aliexpress también Y te los venden así Cuesta un euro Nada Un euro nada Y vienen 100 O sea, como 10 juegos completos Y está muy bueno Aunque Bueno, ya veis que es súper básico Te viene ya con el En el blister y todo Son estas No están muy definidas Y muy tal Pero bueno Para el precio que tienen Van bien Y que A mí Personalmente me da igual Que estén perfectas O no Porque total Le voy a poner aquí Lico por encima Y tanto me da Así que yo Tips Uso mucho del transparente Y Aliexpress Puro y duro Esto Os va a hacer falta también Es Un Bueno Un pulverizador Pero bueno Yo compré por el capricho El paquetillo así Es un Sanizador Pero Esto Como es alcohol Con agua Lo vais a usar muchísimo Para No solo para Estelizar También para limpiar La capilla Pegajosa Del gel De cuando usáis Bueno El semante Del gel Y Para quitar Los restos Del polvo Y justo Junto con esto Para estelizar Los instrumentos Vais a usar también Rollos de estos De celulosa Que son pequeñas Como Almohadillas La vais cortando Y eso también Estas son de Endez Y os van a hacer Muchísima falta Y son súper baratos Es que Endez Es bastante barato Aunque este bien Han subido los precios Evidentemente Vais a tener que usar Esto transparente Es lo mismo que esto Pero en el botecillo Con el spray Es más cómodo Monómero Y en cuanto al monómero De Endez Os recomiendo Esa es la palabra Os recomiendo comprar El premium Porque es que El normal El más barato Huele que apesta Y te mata No sé que huelen peor Pero Os juro Que por eso Mi familia me ha desterrado Yo recomiendo Meterle un zíper Porque la verdad Huele bastante Vuelve muy bien Que cierres En cuanto a acrílicos Vais a necesitar Dos A lo sumo tres No compréis Más colores Vais a necesitar Espera Un transparente Que en Endez La referencia Es de 6000 Estos son de 30 gramos Y un base de color O sea Como decirlo Un cover Que yo me he comprado Ahora Aún no lo he esternado Este Que es pastel pink O pink pastel Que Es como un rosita Muy clarito Para hacer Bueno La parte Color carne Bueno No sé Recomiendo usar un cover ¿Por qué? Porque si sois Yo las técnicas Que uso Para hacerme Esto Es usar un cover Y luego ya Pinto con esmaltes Normal Y de gel La base Y el top Es de gel Y lo del medio De color Es esmalte normal De toda la vida De esos dos euros Y Me están durando Muchísimo tiempo O sea que Lo más económico Para hacerte las uñas Luego En el kit básico De Endez Te viene el 6001 Históricamente Rosa Mentira Mentira Porque os juego Que queda transparente Yo el rosa no lo veo Por ningún lado Esto no lo compréis Si viene el kit Pues viene el kit Pero si no No lo compréis Y luego Está el blanco Que de referencia Tiene 6002 Que el blanco Os puede valer La francesa A ver La podéis hacer Con los esmaltes Con lo cual Es un poco estúpido A mi me parece estúpido Vamos Pero os puede valer Como base Para hacer vuestros propios acrílicos Y como hacéis Vuestros propios acrílicos Usando sombras de ojos O maquillaje en polvo Este es mi cover Que me queda un poco marrón O sea oscuro Para mi Porque está hecho Con bronceador Y este es De una sombra de ojos Que no uso Porque es de Essence Y me picaba mucho En los ojos Lo mezquí con blanco Y me echó un color azul Entre azul y morado Super chulo Que aún no lo he usado Mucho en las uñas Luego me he comprado Estos acrílicos Para hacer 3D Porque son las cantidades mínimas En Aliexpress Yo no compraría En Aliexpress Ni monómero Ni acrílicos Al menos Lo que es la parte Que va pegada a la uña No compraría ni coña Este me ha arriesgado Y a ver que tal salen Pero no se usan Os puedo decir Vais a tener Que gastar En pinceles Estos son Los más baratos De Aliexpress No los compréis Porque se destrozan En un uso Comprad de estos Que son un poco más caros Y horteras Pero el pelo Es mil veces mejor Y no se mueren Al primer uso Y estos me los he comprado En tamaño 8 Y en tamaño 10 Lo que pasa es que Se me está enguardando Un poco La El mango Pero bueno El pelo Es mucho O sea No se como deciros Muy muy resistente Muy guay Me encanta Y estos son los que uso Partidoras O cuanto cueste Después de el precio Inciso Jamás Jamás Metáis los pinceles En algo que no sea El monómero Yo he comprado Y usa de mi Esta cosa Brush cleaner Mentira Mira los ingredientes Y que es Alcohol y agua Alcohol y agua Al igual que esto Y al igual que esto Y si intentas Lavar tu pincel Con el Brush cleaner De Endez Lo que va a hacer Es deshidratar Los pelos De vuestras Pinceles Y nunca jamás Lo vais a poder Escuperar Yo lo he intentado Teniéndolo más de dos días En acondicionador En aceite En lo que sea Eso no vuelve a ir A ir a ser La buñita de la vida Jamás Uséis esto Esto ya va a quedar Para esterilizar Y para limpiar No para los pinceles Los pinceles Solo en monómero Yo creo que Esto es siempre Un monómero Limpiarlos mucho 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 En Papel de cocina Siempre Cada vez que hago Una perla de acrílico Luego limpio Siempre limpio Limpio 20.000 veces Entonces lo que consigo De esa forma Es que quede El menor acrílico El menor acrílico posible Entre los Cerdas Del pincel Y luego cuando Acabo del todo Retiro Lo que queda Así Lavando con agua y jabón Los lavando con agua y jabón Y Y con los dedos Ya los voy Quitando Y no me he estropeado Ningún pincel Bueno Usando un pincel Bueno De estos Blancos y negros De estos Y ya me quedan Perfecto Y Y no No me queda Nada de De acrílico medio Y Si así no sale Lo dejas a remojo En monómero Buen rato Y con un Esto es otra cosa Súper básica Empujador de cutículas Eh Le vais Pasando Muy suavemente Porque si no Os cargáis los pelitos Como empujando Arrastrando para afuera Las bolillas De acrílico Esto tengo escarallado Porque se me queda Acrílico aquí No tengo que poder quitarlo Bueno Esto también es súper básico Os lo recomiendo de metal Porque así Lo esterilizáis Y ya Y Es que Lo vais a usar muchísimo Esa herramienta Para muchísimas cosas No solo empujo de cutículas Evidentemente Si tenéis tips Un corta tips Que ya veis Que es súper básico Es una guillotina Y ya está Y Limas Un tajo pulidor Porque es necesario Para que quede la uña lisa Limas No sé cuál Le recomendaros Yo todas las he comprado De siempre Tengo Limas Bananas Las que he usado hasta ahora Pero no me acaban de convencer Porque para dar La forma A la uña En cuanto a punta No me gusta Entonces compré Restas por un lado Y luego estas de media luna Las de media luna Me están molando Porque tiene como La recta Y la banana Unidas en la misma Con lo cual está muy guay El problema es que son más castas Y estos blancos Son más tacos pulidos Porque todo esto Es recambio de limas Y taco pulidor Todo lo que es pulir Cortador de cutículas Cortador de cutículas En forma de alicate Este es el Tiger Esto también es una herramienta Que vais a usar Para 20.000 cosas No solo cortar cutículas Que yo no soy muy favorable De ello Pero si queréis Lo podéis hacer Si no para retirar Los 3D Que vayáis poniendo Pues hace mucha falta O para que se levanta Yo lo retiro con eso Y luego relleno Resina para Las cosas que peguéis Y los tips Estos son de gotero Vender Es muy bueno Pero recomiendo Usarlo de pincel Porque es más preciso Así comprarlo de pincel Un cepillito Este es el Tiger Es de patito Para retirar los polvos Que cuando limáis Pues uno de estos Vaso de cristal Para echar el monómero Siempre el cristal Este es el Ikea En los que suele venir Primer Pero Vais a tener que comprar Aparte Porque lo que no suelen meter Es el prep Con estos dos Digamos que son los primers Que vais a usar Para echarle la uña natural Y que se adhiera Tengo moldes Pero Moldes Moldes son estas cosas Son como pegatinas Que yo en mi misma No las uso Porque me es más cómodo El tip Y luego decoración Tienes Todo lo que sea Decoración Aliexpress Aliexpress Porque va a ser La misma calidad De lo que os venden Las tiendas de manicura Y luego os va a salir Mucho más rentable Ya sea Piedras Estras Cualquier cosa Cualquier cosa Comprad aliexpress Porque va a ser mejor Y Ya dije Que no compraros Y lo que compraros Ah bueno Lámpara de Esta no sé qué es De led La mía es de led Esta es de S Del año de la conga Cuando vendían Esmalte en gel Y si tenéis una por casa Las hay muy baratitas Por internet En aliexpress Mismo Eh Os recomiendo Usar top coat De gel Porque luego os dura Montonazo O sea Yo me la retiro yo Porque ha crecido La uña No porque se me ha estropeado Esmaltes Para dar color Los que tengáis en casa Normales y corrientes Usad esos Yo Bueno Estoy usando el top coat De Estudia house Para que veáis No estoy usando la profesional De momento Y esmaltes Los que tengáis en casa Normales Es con eso mismo Ya os podéis hacer las uñas Y pegatinas Estoy usando de essence Cuando uso pegatinas Son de essence O placas de estampación De conaz Que ya las tenía también En la coma Y luego Para retirar todo esto Usáis O el torno O esto que me compré En aliexpress Que son como unos dedales Porque He probado Para retirarlo completamente Todos los métodos Que hay Y el más Mejor Es usar papel aluminio Con Algodones Yo los parto en cuatro Los discos De desmaquillado Entonces ¿Qué pasa? Que gastas Un montón de papel aluminio Y a mi me duela En el alma Desperdiciar cosas Entonces Estos dedales Hacen lo mismo Que el papel aluminio Porque tú lo que tienes que hacer Es mojar la acetona Ponértelo aquí Y yo Para que me salga más fácil Lo que hago Es darle la vuelta Espera Les doy la vuelta Así Bueno más o menos Pones este empapado De la acetona Pones así Estiras Como un calcetín Y listo Yo hace lo mismo Que el Papel de aluminio Lo bueno de esto Es que es reutilizable Y te venden cinco Del color que quieras Por un euro En aliexpress También Y Jolín Es que Me da pena Tener que andar tirando cosas Al igual que para limpiar La capa pegajosa Estoy usando estas esponjitas En vez de tirar De algodones Y tirarlos Aunque Esto si que es de tirar Y si que lo uso Porque me parece El problema del tirar No tirar Es que es menos higiénico Pero bueno Estos cositos De un euro también En aliexpress Os va a hacer Muchísimo trabajo Y aparte Que es más cómodo Está con eso Con el papel albar Porque es como Que me permite Usar las manos Yo con eso estoy Tecleando el ordenador Tranquilamente Y Ya está Papel de cocina Ya lo dije Y esto es lo que vais a necesitar En realidad No son Son productos Que son bastantes cosas Así en plan Al principio Si nunca te has dedicado A esto Pero Entre aliexpress Y en death No sale tan caro Y Un bote de estos De 30 gramos Si es para uso personal Os puede durar Muchísimo Muchísimo Tiempo Yo creo que Me va a durar Como 3 o 4 años Tranquilamente O sea Que al final No es tan caro Y eso No os volváis locos Comprando alquílicos Porque no hace falta Que os podéis maquillar Con esmaltes normales Esmaltes de gel O lo que sea O Haceros Vuestro propio acrílico Así que No me parece Que haya que tener Ahí 20.000 colores Ni nada de eso Y Hacerlo siempre En un lugar Muy ventilado Os juro que El monómero Es que No hay forma De escribirlo En vídeo Os lo juro Que es una peste Increíble Y eso Cuanto más caro Digamos que Mejor va a oler Y ya está El vídeo Hasta ahora No sé Si este tema Le interesa a alguien Pero aquí queda el vídeo Hasta luego Creo que me he cargado No No Vale Hasta luego